buenos días a todos amigos cómo están estoy afuera bueno en el patio de enfrente de la casa y saben les quiero contar porque me han preguntado que cómo empecé en lo del youtube y porque muchas personas se quieren animar me escriben y me dicen pues que están teniendo pesares que que también ellos son buenos para cocinar que tienen buenas recetas pero que no saben cómo empezar en realidad les digo creo que es depende de las necesidades que tengamos las necesidades de cada uno son diferentes aunque estemos pasando por problemas económicos las necesidades son diferentes es también a aparte de necesitar dinerito tenemos que a tener un talento a tener también pues digamos un buen teléfono tener pues el digamos para para empezar tenemos que decir ok yo tengo este talento de lo que sea porque recuerden que pues los talentos son miles los que podemos tener pero a veces sólo desarrollamos uno o dos o tres yo les comento esto porque personas que me escriben bien animadas me dicen yo quiero hacer algo lo cual les puedo decir yo háganlo porque sólo es cuestión de animarse y lanzarse muchos dicen lanzarse al ruedo verdad y les digo si háganlo amigos yo inicié youtube por pura necesidad fue la verdad algo que me pasó y muchas personas dicen es que usted lo que quiere es que le dé lástima a la gente y lamento verdad que muchas personas pensemos a veces negativo positivo que que es bueno cuando es positivo muchas veces me han puesto muchísimos dislikes recuerden una cosa cada quien da lo que tiene y lo que tiene aquí en el corazón entonces en mi caso verdad he tratado yo de de siempre ser como me crió mi mi familia como me criaron mis padres yo vengo de buenos padres siempre lo he dicho yo vengo de buenos padres este no estuvieron juntos fueron divorciados divorciados pero les puedo decir que tuve un excelente padre que me dio siempre los mejores ejemplos que me dio siempre un una palabra de aliento un ejemplo bueno yo siempre voy voy a decir este este yo no juzgo a nadie por lo que ha hecho es lo más importante verdad que es lo que te dejaron el legado que te han dejado no nada más es económico por eso les digo es el talento que podamos desarrollar y también el combinar este lo que nosotros somos y lo que queremos llegar todavía a continuar siendo les cuento esto porque yo pude haber reaccionado de una manera diferente yo tenía problemas económicos de hecho muchos de ustedes saben y como ustedes algunos me siguen en mis redes sociales algunas personas me conocen personalmente lo he dicho en mi niñez también personas que he conocido en el transcurso de mi vida que han sido ahora parte de mi de mi de mi de mi familia en la iglesia buenos amigos en el trabajo y bueno déjenme decirles que que cuando cuando yo me separé en el 2014 yo pasé muchas cosas pasé cosas que a veces uno dice wow nunca pensé porque ustedes saben en México podemos decir tenemos un vecino que va si le pides cerillos para prender tu estufa un chorrito de aceite unos dos huevitos que que conoces al tendero y te fía para cuando recibas algo de dinero o tu trabajo pues va si le pagas este aquí no hay nada de eso aquí no hay nada de eso aquí incluso la familia también es muy apartada entonces bueno pues me tocó batallar bastante me tocó de veras batallar yo vendía mis cosas en en offer up porque yo no tenía pues para pagar mis mis viles batallar mucho como como no se imaginan en en la casa móvil donde yo vivía en mi cuarto lloré mucho lloraba casi todas las noches me arrodillaba en las noches en las mañanas para suplicarle a Padre Celestial que me ayudara con lo que estaba pasando y yo les digo con mucho ahora sufro menos pero claro que como todas las personas verdad soy humana y siento dolor yo creo que cuando empecé el canal fue por el apoyo que me dieron mis hijas yo estaba pasando difícil a veces les digo que es difícil dar un consejo y quedarse sin él verdad porque por ejemplo ustedes me piden algunos de las personas han sido hombres y mujeres me dicen que quieren empezar su negocio ya sea poniendo un restaurante una fondita algún negocio amigos es este solo cuestión de que le echen ganas muchos me dicen verdad que tengo buenas recetas que les gustaría hacer mis tacos que les gustaría hacer mis gorditas mis menudos mis menudos mis tamales y adelante yo la verdad que con mucha humildad les digo sigan mi receta y verán que va a estar bien sabroso les puedo decir que no tengo ningún orgullo o decirles oh pues gracias a mi van a hacer ustedes algo no porque pues cada quien en verdad tiene su talento cuando cuando llegué a estar yo iniciando el youtube déjenme decirles que fue difícil porque mis hijas estaban pasando por una situación bien difícil también es el tiempo de la pubertad de britán y ella acababa de entrar al a high school y necesitaba sus zapatos sus uniformes y fue difícil para mí porque imagínense comprar los zapatos uniformes calcetines sus cosas y no tienes a quien acudir más que tú fajártela yo siempre he ido a las ventas de garage para buscarle a mis hijas las cosas y anduve batallando para mí fue difícil también porque mi hija cintia estaba pasando difícil con con la pareja con la que en ese tiempo ella escogió para compartir su vida ella lo dice de esa manera también mami yo quería hacer un matrimonio y hacerla bien pero pues no se dio no se dio y yo le dije a mi hija cuando mi hija estaba mi nietecita estaba recién nacida pues échale ganas hija este vente acá conmigo aquí aunque sea pues frijolitos y arroz de eso no nos vamos a morir y y que Dios nos ayude mi hija pues se animó verdad porque estaba pasándola bien difícil se le quedó a un le dio en el embarazo una hernia y le afectó mucho la 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 bebé nació por cesárea y a ella le afectó muchísimo muchísimo ella engordó muchísimo porque pues no tuvo apoyo verdad en el embarazo el la pareja con la que estaba pues ni siquiera la sacaba a caminar y y la mortificaba mucho entonces no la apoyó en nada y mi hija se puso súper gorda les puedo decir que mi hija usaba talla 17 que era mi mi ropa cuando yo estaba mucho más gorda porque sigo estando gorda pero estaba mucho más gorda y mi hija se llegó a poner mi ropa pues porque no tenía ropa ella siempre batalló siempre fue lo que yo le compré para la niña y para 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 ella sus batas de maternidad sus cositas que yo le encontraba en las ventas de garage lo que lo que yo podía y digamos que estábamos las dos en una situación difícil estábamos batallando este imagínense tener que comprarle los pañales a mi nieta era era difícil o sea me las vi difícil les cuento todo esto para que ustedes entiendan el el que no soy buena para dar un consejo o que doy el consejo y y y me quedo sin él no lo llevo a cabo en mi propia vida este no soy envidiosa no es que no les quiera decir cómo cómo hacer para un negocio porque yo no soy ni comerciante negociante este no sé nada de eso que a mí se me dio la verdad eso de la cocina desde chiquilla yo a raíz de la separación de mis padres pues yo me iba a ayudarle a los vecinos cuando yo vivía en monclova me iba a tocarle las puertas a decirles que si les ayudaba yo a cocinar hacerlos los testales las bolitas para hacer las tortillas de harina lavarle los trastos a trapear porque pues llega un momento verdad que uno tiene que comer y después las las vecinas me tuvieron cariño y me enseñaban ahí a hacer algunas cositas y así es como aprendí como decimos a la fuerza verdad por necesidad nunca nunca me he sentido mal de eso nunca me he sentido mal y les puedo decir que en un tiempo cuando yo estaba chiquilla llegué a sentir lo que es tener envidia entonces ahorita yo les digo este yo lo he vivido de parte de otras personas para mí que tengan envidia lo lamento porque jamás ha sido mi intención pero les puedo decir que yo le he hecho ganas me levanto siempre con muchísimo ánimo con con cada mañana al ir a llevar a mis niñas al empezar a hacer este mi día laboral al hacer mis recetas a veces este personas verdad que me dicen ayúdame a limpiar una casa porque se me complicó yo tengo la chancita pues son cuatro o seis horas pues me voy y les ayudo a limpiar la casa me regreso y y este tengo una amiga que también me dice que ella trabaja también de niñera y haciendo también sus cositas y es una muy gran amiga es mi mejor amiga y también ella sí me ofrece a veces pues trabajo de que le le preguntan a ella verdad por por personas que quieran trabajar porque para mí es más fácil puesto que tengo a mis niñas verdad y no puedo estar con un trabajo donde estés a una entrada y a una salida ok bueno este pues yo les puedo decir que que la he pasado difícil para para hacer todo esto cuando inicio el canal yo estoy eso fue más o menos como en agosto que mi hija rachel ella quería ser blogger y yo le decía mami este yo no tengo dinero para comprarte las cosas que tú necesitas y mi hija me decía mami sólo cómprame un iphone con un iphone o un uno que tenga una buena cámara y yo la voy a hacer mami en aquel entonces rachel tiene como 10 años tal vez nueve años y yo digo ok está bien pues vamos a ver y no más le digo así pero yo no compro nada porque pues obviamente estoy pasando por un una difícil situación y le digo hijita este pues no puedo hija no tengo dinero pero mi hija cintia me dice oye mami no has pensado en hacer un canal de comida y le digo yo nunca nunca he pensado no yo no tengo la confidencia porque pues siempre ha sido mi problema mi la sugestión mía ha sido que tengo marcas en mi cara porque yo tuve depresión y tuve ansiedad y bueno me maltraté mi cara entonces eso es lo que ustedes ven verdad tengo marcas en mi hermana cuando yo tenía tres años mi hermana mayor ella vive en california no nos hablamos pero ella vive en california desde aquí hasta acá me hizo un me dio una cachetada con una navaja de rasurar que tenía los dos filos y esta es una cicatriz que tengo desde niña y las personas que me conocen de niña saben de esta cicatriz más los que son de donde yo soy en durango entonces ellos ya saben verdad pero con el tiempo aquí como a los 25 años yo me pasó esto me empecé a quitar la piel porque eso me hacía sentir bien entonces eso era lo que a mí a partir de las marcas me empezó a dar como esa esa confianza que uno muchos tienen pues yo no tenía esa seguridad y era lo que a mí me impedía el poder iniciar o arrancar por lo menos como decimos verdad yo le dije a mi hija no no creo y me dice mami cocinas riquísimo haces unos tamales deliciosos haces unas gorditas de harina haces una comida deliciosa haces una carne con chile no 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 mami haces una comida rica anímate mami y yo le digo hija no porque en aquel entonces yo pensé que tenías que tener un equipo especial este luces cámaras y yo decía no bueno pues no se puede yo no 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 puedo hija no no tengo eso entonces me dice mi hija mami tú puedes tú puedes de veras entonces rachel se le ocurre ir a hacerme una cuenta en google y cintia me hace el canal en youtube entonces yo no sabía porque para eso tienes que editar yo no tenía como ni la experiencia no sabía nada y yo le digo ok hija pues está bien me lanzo yo la primera la primera receta fue hacer las las gorditas de harina el picadillo lo que es el relleno y después recuerdo yo porque es lo recuerdo siempre lo voy a recordar hacer una receta de de cómo hacer queso con galón un galón de leche este y después los tamales pero yo lo que tenía que tener para iniciar mi canal de youtube eran mil suscriptores y casi un cuarto de millón de minutos entonces pues las vistas yo no las tenía porque la gente no me conocía y más con el nombre que yo le puse porque yo le decía a mi hija yo quiero que que mi nombre sea único porque a mí no me gusta copiar a nadie yo siempre me he vestido de cierta manera yo nunca he seguido a modas tendencias este si hay en la venta de garage yo me lo pongo donde en la walmart donde target donde sea yo me pongo la ropa entonces yo le dije a mi hija pues tiene que ser único y como yo siempre ando con mis dichos no yo soy así yo hago mis dichos con mis con mis con mis hijos entonces en el momento yo tengo que hacer un nombre para el canal porque no lo puedes estar cambiando y me dice mi hija mami deberías de pensar bien y le dije bueno todos tienen nombres igual cocinando con cocinando con y en aquel en aquel tiempo había una tendencia de una señora maravillosa señora que me cae súper bien es creo que ya sé cómo se llama se llama la señora sebastiana ella fue quien inició este la cocina en el rancho creo que en aquel entonces se llamaba y bueno pues yo dije nada de eso aunque yo soy pues bien ranchera yo no puedo verdad porque uno tiene que respetar eso y esa señora fue digamos la pionera de de ese nombre y de cocinar afuera ella sacó sacó pues su su hizo su estufa sus cositas ahí afuera y era tan maravilloso y esa señora pues fue tendencia y de repente empezaron a copiar la otras personas ya personas mayores pero yo decía es que yo quiero tener mi propia marca mi propio estilo entonces bueno yo le dije a mi hija ok pues vamos a ver qué hacemos y estuve como una hora pensando qué era lo que lo que hay que hacer y como ustedes pueden ver yo no soy una una mujer delgadita yo no soy delgada verdad este tengo mis curvatas y unas curvas este más enfrente entonces yo dije ok qué voy a hacer qué voy a hacer y pensé y dije bueno pues Durango somos en Durango somos bien dragones este cuando se hacen las fiestas se hacen para todo el el pueblo las fiestas patronales y somos súper dragones yo soy bien dragona y la pensé y le dije a mi hija sabes que ya tengo el nombre va a ser único porque porque quiero y me dice mi hija bueno cuál cuál es el nombre que has pensado y en el momento vuelvo a pensarla pero digo yo la solté dije apto solo para dragones y me dice mi hija en serio y le dije sí así se va a llamar porque yo no quiero este andar como las demás ahora si ustedes se fijan ahora en el canal después de que salió la señora Sebastiana resulta que ya salieron un montón de de abuelitas este que todas tienen el nombre y después usan la palabra el rancho y bueno pues este a César lo que es el César la señora Sebastiana fue la 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 primer señora verdad que salió en las redes sociales este haciendo sus recetas afuera y de veras que es yo no la conozco pero se ve que es una señora muy agradable entonces bueno lo bueno mío fue que yo dije este es mi nombre y escogí esto y después de ahí le eché para adelante pero yo continuaba verdad este haciendo las cosas porque claro que de al principio tú no vas a vivir de esto tú vas a invertir y tú no vas a ver los resultados porque tú le tienes que demostrar a YouTube a Google que que tú puedes ser una entretenedora que puedes hacer este videos con contenido de videos y que de ahí puedes tú entretener a las personas entonces yo no tenía nada de eso pero bueno tenía ya el ánimo puesto que mi hija ya me había animado Rachel ya me había hecho el la cuenta de Google mi hija la cuenta con o el canal con YouTube y Brittany me enseñó a editar con su paciencia verdad porque en aquel entonces Brittany tenía como unos 14 15 años entonces yo digo igual hija tengo que conseguir trabajo porque ella tenía una hernia enorme y todo todo ella no podía agarrar cosas pesadas y le dije hija yo voy a trabajar tú me cuidas a las niñas me las mandas a la escuela yo me voy a trabajar y cuando yo tenga tiempo yo sigo cocinando y subimos los videos y vamos entonces yo les cuento todo esto amigos porque no ha sido fácil para mucho no ha sido fácil hay personas que han tenido el apoyo de alguien que tiene un canal y los apoyan y ahí están y les va bien porque ya están agarrando el público de la persona que los está recomendando en mi caso yo comencé solita porque incluso yo ponía en mi Facebook personal yo ponía las recetas no había ni una sola alma nadie que ni siquiera me viera los videos solamente a buena suerte amiga y te va a ir bien ay qué bueno hasta ahí pero nadie pasaron uno dos años nadie me apoyó en en de mis conocidos nadie y lo dije ni en mi iglesia tampoco yo les decía en la iglesia y ahí sí está bien hermanita y yo acá pero entiendo unos trabajan pero otros simplemente porque no les daba la gana y solamente me lo decían por compromiso resulta que que pasa el tiempo y yo sigo bueno pero en ese entonces yo le comento a una a una vecina que tengo necesidad y yo no yo nunca había trabajado en nada de eso de de fábricas temporales ni nada de eso sino que mis trabajos fueron diferentes yo fui niñera de unos millonarios hace mucho y me fue muy bien porque me pagaban excelentemente bien pero por violencia doméstica yo pierdo ese trabajo y bueno pues pasó el tiempo después tuve a Rachel y ya uno como que se desconecta verdad y yo ya no tenía manera de cómo hacerle resulta que que yo le digo a esta vecina y me deja plantada las dos veces yo le digo vecina mire tengo la necesidad de que mi hija se vino y estoy batallando me gustaría si usted tiene la chance de llevarme y ella me dijo sí yo la llevo sí yo la llevo yo yo la llevo entonces este nunca me dijo que no me dijo que sí y quedamos de ir un un miércoles y al miércoles este yo me alisto y todo y yo como habíamos quedado pues me deja plantada no me lleva a mí pero se lleva a su amiga que se fue a vivir ahí se lleva a su amiga y yo sigo ahí verdad ok este yo le dije incluso que íbamos en mi en mi carro me deja plantada la primera vez le vuelvo a decir verdad mire este yo disculpe que le vuelva a decir le digo mire pero es que si estoy bien necesitada le digo si me lleva le digo para aplicar ahí le digo porque me parece que pues está bien porque usted va y viene y y son de lunes a viernes los trabajos no si vamos y ella otra vez me deja plantar y me vuelve a hacer lo mismo este se va otra vez con su con su amiga y hay una hay un dicho que decimos los mexicanos o mucha gente al buen entendedor pocas palabras me di cuenta que no me iba a llevar cuando le vuelvo a preguntar pasa como unos 15 días y ella me dice cuando le digo yo por dónde queda esa agencia temporal para ir a aplicar y me dice nombre queda lejos como si usted fuera para allá para dentro por ahí por el 35 queda lejísimos lejos ok bueno pues entonces cuando te dicen así es que no te quieren dar el nombre nunca me dio el nombre nunca nada pero gracias a eso o sea como dios te prepara el camino que gracias a eso gracias a eso tan negativo que en el momento para mí fue que lastimó mi corazoncito porque yo no hallaba ni que darle a ella yo hacía los vídeos iba y le compartía y hacía de muchas cosas y y siempre estar ahí le daba raya a sus niños estaba ahí y les puedo decir que gracias a eso dios me ayudó porque continué con mucha fe en el canal y miren dios hasta dónde me está llevando y ayudando me ha sacado el lugar donde estaba ese lugar donde lloré tanto donde sufrí tanto ahora yo les puedo decir que estoy echándole ganas cada día continúo con mis hijas tengo el tiempo para mis hijas a veces hago cosas como para ayudarle a una amiga a hacer algunas cosas pero este ahora trabajo para youtube trabajo para facebook en google este y estoy súper bendecida gracias a las personas negativas que en un tiempo pues me dijeron no dios me dijo sí y yo estoy aquí con mucho ánimo continuó echándole muchas ganas yo la verdad que estoy muy feliz y muy contenta por las cosas que están pasando en mi vida yo estoy ahora les puedo decir tan agradecida de todo lo 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 poquito y lo mucho que estoy haciendo pues miren compré tuve la oportunidad de comprar una casa como se los digo estoy aquí es una casa que les puedo decir no es una casa nueva déjenles muestro porque estoy aquí afuera amigos no es una casa nueva no es una casa recién construida allá es el patio detrás hasta allá donde está aquella barda todavía donde está ya todo eso es mi patio si ven allá la la fence y todavía les puedo decir amigos yo todavía no me la creo tengo aquí ya casi dos semanas y amigos estoy agradecida porque estoy echándole ganas miren es es algo que que logré es algo que estoy muy feliz muy contenta yo gracias a mi trabajo gracias a que le he hecho muchas ganas que estoy trabajando todos los días me levanto con ese ánimo de hacer algo y les puedo decir amigos que continúo aquí y y no me no me quejo me están pasando cosas pero son más cosas buenas que malas este no les puedo dar el consejo de si empiezan un negocio porque ustedes saben con con el dinerito que ustedes cuentan para empezar pero esto de de empezar en youtube youtube es no más echándole ganas desarrollen su talento échenle ganas y pueden tener mucho más mucho más amigos de lo que yo estoy ahora construyendo tengo a mis a mis hijos conmigo solita este con mi nietecita y tengo a mi que la voy a a poder apoyar para ir a la universidad rachel está aprendiendo música tengo para para pagarle su su instrumento musical está echándole ya muchas ganas igual cintia cintia está estudiando también por línea ella está tomando también sus cursos mi ayuda también ella es mi mi chaparrita es mi mi ayuda de todos los días es es mi apoyo y y y por eso con un gusto con un gusto cada cosa que que liliana necesita con un gusto yo se la compro estoy ahora amigos tan tan contenta de mis logros gracias a todos ustedes también porque ustedes me apoyan porque les gustan porque porque se interesan en mí sé que ahorita están pasando cosas en unos días voy a ir a corte estoy esperando la cita ahorita con el covid este quiero ya terminar lo de mi divorcio yo no necesito nada de 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 la pareja porque tiene temor de que yo le vaya a quitar de que cuando lo dejé lo dejé con casa con muebles con carros con todo lo lo único que agarré mis papeles mis huercos y dos bolsas negras donde puse toda mi ropa y salí de ese infierno así es que qué le voy a pedir no necesito nada mi Dios mientras no me quite el sabor de probar la comida mis manos mi vista y que tenga yo una salud buena es más que suficiente les cuento esto porque se los digo de repente no sé qué cambios vaya a haber en mi vida no sé qué qué va a pasar pero por estos días yo estoy contenta estoy agradecida estoy súper bendecida y a todos de corazón amigos les doy las gracias por ver mis videos este me están pidiendo consejos que les puedo decir más bien les hablo de lo que pasé yo consejos de cómo iniciar no les puedo dar más que solamente lanzarse apoyarse en la familia quererse y respetarse y echarle ganas y recuerden que esta plataforma hay para todos y es para todos así es que echenle ganas yo los aprecio sé que tengo a unas personas que ya las conozco desde que inicié el canal de apto solo para tragones y lily vida y más hay personas que siempre están ahí apoyándome cada día a cada momento tengo personas excelentes que tienen un buen sentimiento por mí tengo una gran amiga mi mejor amiga desde hace qué les puedo decir 18 años o hasta más es mi querida lily ella es lily méndez se casó con con su esposo y lleva el apellido letrán la amo es mi gran amiga es mi mi consejera cuando yo necesito un consejo así es que dios me ha puesto también buenas personas en mi camino tuve una buena vecina también que la extraño mi querida aurora y extraño a kenia así es que amigos qué les puedo decir más que les platico de mi vida y cada quien puede tomar lo poquito que les sirva sé que estoy pasando por cosas pero esto va a pasar recuerden que nada de lo que pase aquí nada es eterno solamente dios y echarle ganas amigos y yo sé estoy aquí aquí afuera verdad porque a veces lily anda ahí corriendo yo no quiero que mi hija pues le esté regañando de repente darle un grito porque estoy yo hablando entonces mejor me salgo aquí y platiqué ojalá y me puedan escuchar bien y que mi tema también sea de importancia para ustedes amigos me despido con mucho cariño desde aquí del patio de enfrente de mi casa gracias por todo su apoyo y nos vemos en el siguiente video hasta luego amigos